Música 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 Haciendo lo mismo, atrapadeciendo Haciendo lo mismo, atrapadeciendo Cuando yo me cuento, lejos de mi trago Cuando yo me cuento, lejos de mi trago Música Tal vez sabes querer, tal vez sabes amar Pero vamos a bailar de Roma y de España Tal vez sabes querer, tal vez sabes amar Pero vamos a bailar de Roma y de España ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!